Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te de adorar aunque no quieras Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio Que no quieres quererme Y mi corazón tan necio ¿Cómo podré ser tu amigo? Si jamás hubo tal cosa Si quieres acabar el árbol No te vayas a las ramas Ni siquiera troncoyeras Arráncale las raíces para que no quede nada Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio Tú que no quieres quererme Y mi corazón tan necio No te vayas a las ramas ¡Gracias por ver! Gracias.